¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, así que haría esto, faltaría tapar acá y acá, perfecto, ahora sí, y miren más o menos cómo quedó esto, miren la cantidad de bichos que spawnen así, esto un rato nada más, y eso que hay un límite que no pueden spawnear más básicamente para mucho espacio, pero son no sé cuántas entidades, así que nada, así que nada amigos, acá así quedó esto básicamente. Así que nada, espero que les haya gustado y bye bye. Gracias por ver el video.